Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar abriendo esta cajita de campaña 10 de Belcon. Entonces, si ustedes quieren ver lo que viene aquí adentro, los invito a que se queden a ver este video. Y bueno chicos, pues vamos entonces a abrir mi cajita que me llegó el día de hoy, que es viernes. Esta ya es de la campaña 10. Ya tengo por acá mis tijeritas para abrir mi caja porque a veces sí me cuesta un poquito de trabajo abrirlas. Pero bueno, vamos a ver. Ah, no, creo que no viene tan tan sellada. Miren, nada más donde le pasé el dedo y ya luego se abrió la cajita. Quiero hacerles un comentario. Si me ven un poquito blanca es por dos cosas. Una, porque cambié de base de maquillaje. Ahorita estoy probando una que compré en Sam's, es de L'Oreal. Y me quedó así un piquitito blanca. Y aparte, porque como estoy de presumida estrenando mi aro de luz que me reveló mi hermano en mi cumpleaños. Entonces siento como que esa luz blanca como que me hace todavía ver más blanca. Entonces pues nada más quería como que comentarles eso. Bueno, ya abrí la caja. Voy a poner de este lado la tapa. Y así es como se ve nuestra cajita. Veo que vienen varias cositas. Entonces pues bueno, vamos a empezar. Primero tengo por aquí este que es un, es como un aceitito para el cabello que ya anteriormente me habían encargado. Y este es un tratamiento multiveneficios en aceite para todo tipo de cabello. Y este viene de 90 mililitros, es de Lebel. Y bueno, así es como se ve. Ya saben que de este lado les voy dejando las imágenes para que ustedes vean cómo es que se veía en el catálogo. Y pues bueno, así es como se ve. Luego tengo también por acá esta cremita que es de día. Es una loción aclaradora hidratante para el rostro. Esta tiene factor de protector solar de 30 y viene de 30 mililitros. Aquí está. Viene así. Me gustó mucho el color en el que viene. Es como plateadito. Y de los demás lados es de color rosita. A ver si ustedes lo pueden alcanzar a ver. Pero se ve pues muy bonito. Y de este hay dos versiones que es esta de día y la de noche. Aquí están. Les voy dejando por acá la foto también. Luego tengo por acá este que es de la línea de Lebel. Es un tratamiento nocturno en crema para el contorno de ojos. Y viene así de 15 gramos. Así es como se ve. Y de este fue un pedido. Bueno, pedidos kits. Pedí uno para mí y otro para pedido. Y en realidad venía de la siguiente manera este kit. Venía el serum o el suero renovador nocturno que es para todo el rostro. Este tiene 30 mililitros y a ver si se alcanza a ver. Pero tiene ácido hialurónico. Y este venía como en 469 creo. Algo así. Y entonces si comprabas este te venía de regalo con esta cremita para el contorno de los ojos. Entonces pues la verdad se me hizo muy muy buena compra. Entonces pues yo ya le traía ganas al contorno de los ojos. Al serum también pero como que sentí que ahorita necesitaba más el tratamiento para el contorno de los ojos. Porque esta área de aquí de mis ojos como que se ha estado resecando mucho. Y ya se me están empezando como que a marcar más las líneas de expresión. Entonces pues ya quería probar esta cremita. Y pues lo aproveché ahorita que venía el suero y le regalo el tratamiento para los ojos. Entonces pues así venían. Miren aquí están los dos kits. Así pedí estos dos y es de la línea de Nocturne Serum. Y pues aquí está. Luego también por acá tengo este que es un monedero. Este es de Sison. Él viene de color verde y dice aquí monedero Christy. Un monedero verdecito que venía en el área de ofertas de la página del catálogo de Sison. Y es así miren me lo pidieron en el tono más oscuro. Porque venía otro que era como color menta. O sea el mismo modelo pero era de color menta. Entonces me lo pidieron así. De este color que es el más oscuro. Y pues está bonito. Está pequeñito. A ver si se... Bueno tomamos como referencia mi mano. Ahí está. Entonces siento que está pequeñito pero está bien. Para ser un monedero pues está bien. De este lado es donde podemos poner no sé a lo mejor monedas o algo así. Y luego de este lado pues ya los billetes o las tarjetas. Entonces pues siento que está bien. De este lado tiene aquí como una película transparente. O no sé cómo se pueda llamar. Pero tiene ahí el plastiquito. Y del otro lado o de la parte de atrás ya dice Sison. Y viene así bien protegido como en un papel china. Y ya lo voy a guardar porque bueno como es para pedido pues lo quiero entregar bien. Bueno lo voy a poner por acá y ya al ratito mejor ya con más calma y dedicación. Pues ya lo regreso o lo envuelvo como venido. Luego por acá tengo esta compra que hice para mí. Que es de la nueva colonia de Nectarina Royal. Que es de... Bueno es de la marca de Level y viene de 100 mililitros. De esta no sé si recuerdan que en la campaña pasada me había llegado la muestrita. Entonces pues la probé y sentí que me gustó mucho. Porque siento que huele como si te acabaras de bañar. No sé huele muy rico. Y el olorcito pues es tal cual a... Como a un durazno. Entonces pues siento que huele muy muy rico. Déjenme abrirla para podérselas enseñar. Y les digo, bueno también esta colonia dice que tiene como una tecnología que es como que para el estrés y todo eso. Y miren así es como se ve esta colonia. Pues la verdad que se ve bien bonita chicos. Y no sé me gustó también como que todo el diseño. Y pues si viene algo grande. Entonces pues la verdad es que en cuanto al aroma pues si. Yo que... A mí me gustó demasiado. Déjenme ponerme este lado de mi brazo. Ay chicos si me sigue gustando mucho. Pero huele demasiado rico. Si ustedes todavía no la aprueban. Pidan su muestralita. Porque yo les aseguro que les va a gustar muchísimo. Porque les digo que se siente como que muy muy fresco. Como si te acabaras de bañar. No sé se siente el aroma muy muy rico. Ay sí chicos. Si ustedes pudieran oler este aroma. De verdad que les gustaría mucho. Mini reseña de esta colonia ya la tienen en el canal. Igual en la cajita de información les voy dejando el link. Para que le echen un ojito. Y bueno ahí les explico un poquito más acerca de esta colonia. Después por acá tengo chicos un brillito labial. Que también fue para Perido. Este viene en el color si no mal recuerdo. Era el tono Apple Jam. No Red Apple Jam. Aquí está miren. Aquí se ve rojito. Pero en el catálogo se veía como que sin color. O sea el puro brillito. Así sin color ni nada. Y pues bueno aquí lo que veo también es que tiene como brillitos dorados. Igual no se alcanza a ver en la pantalla. Pero si tiene brillitos dorados. Y este no dice de cuántos gramos es. No se le alcanza a ver de cuántos gramos es. Pero igual les dejo por acá la fotito. Y luego por acá tengo este delineador. Que es de los nuevos de Estudio Look. Déjenme lo destapo para poderse los enseñar. Y este lo pedí en el tono café. No recuerdo muy bien el tono como era en el catálogo. Ahorita por acá se los pongo. Pero recuerdo que era en un tono cafecito. Incluso aquí tiene como que la línea marcada de color café. Ay chicos no sé si lo jalé muy fuerte. Pero miren ya la punta se hizo de lado. Se enchuecó. Quién sabe si se alcanza a ver. Pero bueno. No chicos ya se tronó la punta. Ay no que mala suerte chicos. No sé si venía mal o fue mi culpa. Pero miren. Ahí está la punta que ya se tronó. Pero les puedo decir que la aplicación se siente. Súper 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 suavecita. Y cremosa también. Ahí está. Es justo como me lo imaginé. Y saben que me animé a comprarlo. Porque lo vi. Bueno los swatches los vi en el canal de Patty Reyes. Entonces pues ella los probó. Y me gustaron mucho. Incluso me gustó el rosita. Y estaba tentada a pedir ese rosita. Pero no sé. Como que sentí que primero quería probar este color café. Porque es el que yo uso aquí en la línea de agua. Entonces pues me lo quise comprar. Y ya después en el siguiente pedido. Igual y me compro el rosita. Y así poco a poco. Para ir juntando toda la colección de estos delineadores. Porque si se sienten muy cremositos. Incluso cuando yo lo vi en el video de Patty. Pues si se veía como pintaban luego y luego. Y se veía ahí como que muy buena pigmentación. Y ella mencionaba eso que eran muy cremositos. Entonces pues bueno. Este dice que tiene efecto gel. Es en el tono dark coffee. Ahí está chicos. Pues la verdad si me gustó este. Ya lo probaré más adelante. Y luego tengo por acá este labial. Que es de los Infini Absolute. Este viene de 7 gramos. Este level. Y viene en el tono Series Passion. No sé si recuerdan que en la campaña pasada. Me hizo falta este labial. Si me lo habían cobrado en la factura. O sea si venía ahí como si me lo hubieran agregado a la caja. Pero en realidad pues no venía. Entonces ya metí la devolución por la aplicación. Y fue todo muy fácil chicos. Me lo aceptaron. Y bueno aquí ya me lo enviaron. Entonces ahorita este se lo voy a entregar a Ivonne. Luego por acá veo más cosas chicos. Que yo no pedí. Pero bueno ahorita les digo cuáles son. Vamos ahorita. Les voy a enseñar los productos que pedí por constancia. O premio de constancia. Que era el pack de productos. Y el primer producto perdón. De este pack ganador. Que así es como le llama Belcorp. Es esta fragancia que se llama Chic. Es de level y viene de 50 mililitros. Yo al principio había elegido los cubiertos. Porque ahora nos daban tres opciones. Que era el pack de productos. Una plancha de cabello. Y un set de cubiertos de Tramontina. Igual si puedo les voy dejando por acá las imágenes. Y había yo agregado el set de cubiertos. Pero no sé. La verdad es que se lo había dudado. Pero bueno. Lo agregué. Entonces igual cuando vi el video de Patty. Vi que habían agregado un producto más. Rápido lo cambié por el pack de productos. Porque sí como que me gustaba ya más esa idea. Entonces venía este. Que les digo que es el Chic. De level de 50 mililitros. Venía con esta cremita también. De level de 75 gramos. Del aroma de lavanda. De su línea de Spa Collection. Este aroma como que casi no me gusta chicos. Siento que huele demasiado a lavanda. Y bueno. Al menos a mí. En mi opinión personal. Como que siento que no me nutre. O no me humecta tanto las manos. Y después también venía este pack. Con esta cremita. Que es de una crema limpiadora facial. En gel purificante. Y viene de 125 gramos. También es de level. Entonces pues ya voy a tener los tres productos de noche. Que es el suero. La cremita de ojos. Y pues bueno. Este gelcito limpiador. Luego también venía esta máscara. Pero aquí estoy confundida chicos. Porque no sé si sea la máscara. Que me quedaron a deber. Hace como dos campañas. O sea la que ya venía. En este nuevo kit. Entonces déjenme revisar. Porque en este nuevo kit. Tenía un tratamiento. Entonces igual no me quiero confundir. Porque cual sea que me haya faltado. Porque aquí no veo alguna otra. Entonces voy a tener que meter el reclamo. Es de la vez pasada chicos. Esta fue la máscara que me quedaron a deber. Hace dos campañas. Entonces pues aquí está. Esta es la máscara Hyper Volume. Viene de 9 gramos. Y dice que es una máscara para pestañas. De máximo volumen gradual. Aquí está chicos. Entonces voy a tener que meter el reclamo. Porque no me llegó el tratamiento para pestañas. De este nuevo kit. Que les dejo por acá. Y pues bueno chicos. Ah y el producto que les digo. Que ya agregaron como que de última hora. Fue este. Es una espuma de limpieza facial. Efecto tonificante. Y es de 100 mililitros. Es de la línea de Bio Resist. De Level. Ahí está chicos. A ver si lo alcanzan a ver. Pero les digo. Ya cuando vi que agregaron esta espumita. Pues rápido cambié lo que ya había pedido. Y pedí este pack de productos. Y lo que veo es que tiene vigencia o caducidad. Hasta el 2023. Entonces pues eso está bueno. Y luego acá les digo. Que tengo estos dos productos. Que no pedí. O que no reconozco chicos. Y son dos esmaltes. El primero dice tono azul galaxy. Y el segundo tiene el tono marrón mocha. Aquí está. Este es el tono marrón mocha. Es como un cafecito. Sí literal. Es como un cafecito mocha. Y este otro de acá. Es el azul galaxy. Y este se ve como tornasol. Como que tiene tonos como moraditos. Más o menos. Y pensaría yo que este es el premio. Por haber metido el pedido fic. Pero no chicos. Porque mi gerente me mandó la foto. De lo que era el premio por meter pedido fic. Que igual si encuentro la foto. Se los dejo por acá. Era un labial de Studio Look. Y uno más de Sison. Entonces pues no los veo aquí en la caja chicos. Y veo estos dos. No sé si me los hayan sustituido. O que habrá pasado. Pero déjenme ahorita le echo un ojo a la factura. Listo chicos. Ya revisé acá la factura. Y pues dice que los esmaltes vienen gratis. Pero no me dice nada de lo que yo tenía entendido. Que me iba a llegar de premio por meter el pedido fic. Entonces pues ahorita le escribo a la gerente. Y ya a ver que me contesta. A ver si lo sustituyeron. O que pasó con lo del pedido fic. Y ya les estaré contando en cuanto ella me conteste. Les dejo igual un comentario en la parte de abajo. Para ver qué pasó con estos productos que me cambiaron. Llegaron gratis. O no sé qué pasó ahí. Y bueno ya nada más me queda por acá lo de papelería. Tengo por acá un flyer con ofertas destacadas. Dice aquí. Y vienen varios labiales. Tengo por acá ya los catálogos de la campaña 12. Aquí está. Este es el de Essica. El de Sizer. Y el de Level que viene hasta abajo. Aquí está el de. De estos catálogos ya tienen también el video en el canal. Les dejo el link en la cajita de información. Para que si quieren puedan ir a verlos. Y echarles un ojito para que vean lo nuevo que va a venir en la campaña 12. Por acá tengo este otro flyer de Level. Ah miren aquí viene varia información. De lo que yo por ejemplo acabo de comprar. Que es de la línea de Nocturne Level. Lo de BioResist. En la línea de Línea Expert. Y bueno vienen algunas otras cositas importantes. Pues como para capacitarnos o algo así yo quiero entender. Luego por acá viene un flyer para la campaña 11. Igual vienen como que algunas promociones de productos. Y ya chicos ya quedó totalmente vacía la cajita. Ay siento que me veo bien rara con mi cara bien blanca chicos. No sé cómo se vea en la cámara. Pero yo sí me siento un poquito rara de verme así de blanca chicos. Bueno chicos así es como terminamos este pedido de campaña número 10. Les agradezco como siempre que llegaran hasta el final de este video conmigo. Como siempre les digo no olviden dejar su manita arriba. Suscribirse y compartir este video. Si creen que a alguien le puede interesar este tipo de videos. Nos vemos en un siguiente video. Y que tengan bonito fin de semana. Nos vemos. Bye.